Don Javier, muy buenas noches. Bueno, ya ha oído usted a la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, que el que no se sienta cómodo, que no abra, que permanezca cerrado, ¿nos lo creemos o nos amenazarán después con deshacer el ERTE si queremos no abrir? Permíteme que te haga una pregunta, Javier, permíteme que cambie los papeles y te haga ahí una primera pregunta y luego te respondo la tuya. ¿Tenemos noticias a estas horas de la noche que no haya sido desmentida, doña Teresa Rivera? Igual se nos escapa, conociendo a este Gobierno que por la mañana dice una cosa y por la tarde dice otra, igual todavía estamos a tiempo de enganchar alguna nueva modificación. Pero te voy a contestar como si no hubiera habido rectificación y lo que ha dicho esta mañana la Ministra fuera así. Mira, los comerciantes, hosteleros, hoteleros y empresarios en general, en estas circunstancias que nos han dicho que va a ser la desescalada, no queremos abrir. Hay una corriente muy fuerte que preferimos quedarnos con nuestros establecimientos cerrados. Por una razón que tú has explicado muy claramente. Si se está hablando que los restaurantes tienen que acoger solo un 30%, por ejemplo, los centros comerciales donde yo me encuentro, ¿va a haber limitaciones de aforo al 50%? ¿Para qué voy a abrir si no voy a tener clientes? Si no voy a poder facturar ni siquiera para cubrir mis gastos mínimos. Si nos dejan esto que ha dicho esta mañana la Ministra, que voy a poner entre paréntesis, me extrañaría mucho casi fuera, pues muchos preferiríamos esperar, pues no sé si hasta julio, si hasta agosto o hasta después de septiembre. Porque, insisto, si no tenemos clientes en las tiendas, ¿para qué vamos a abrir? Pero por otro lado, Javier, yo lo que creo que hay detrás de todo esto es que el Gobierno está deseando que abramos, por eso me extrañan mucho las declaraciones de esta mañana de la Ministra, está deseando que abramos en otros negocios por la sencilla razón que no hay dinero ni para pagar en la primera mensualidad de los ERTE que se va a hacer el 10 de mayo. Y lo que nos van a decir es, mire, oiga, yo me lavo las manos. Ustedes pueden abrir, el que no abra, eso es su problema. Ustedes hacen cargo de los trabajadores. Claro, pero entonces eso es una trampa saducea, porque no están dando libertad para el que no se sienta cómodo que no abra, porque le están forzando con la amenaza de, vale, usted si quiere no abra, pero pague el sueldo a todos sus trabajadores sin abrir, es una manera de forzarle a que abra, ¿no? Pero, Javier, es que llevamos 50 días de auténticos despropósitos por parte del Gobierno hacia quien crea empleo y riqueza en este país, que somos los autónomos y las pymes. Un auténtico despropósito de todo, y lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Y déjame que no se me pase la ocasión de decir que hoy, 30 de abril, con 50 días los comercios cerrados, las industrias cerradas, los talleres cerrados, todo cerrado, nos han vuelto a cobrar la segunda cuota de autónomo, Javier, que nos tienen cerrados en casa, confinados, facturando cero euros, y nos han cobrado hoy la segunda cuota de autónomo. Permíteme que lo diga, es que estoy indignado y cabreado. Bueno, según el plan este de transición hacia la nueva normalidad, en tu caso, que tus tiendas están en grandes centros comerciales, ¿cuál es el calendario al que deberías someterte? Pues el calendario nuestro es la fase 3, que me parece que es la del 8 de junio. Tengo un poco de lío con tanta fase y tanta fecha. Vamos, yo creo que no lo sabe ni quien lo ha redactado este plan de desescalada, pero los centros comerciales, insisto, con limitación de aforo del 50%, creo que estaríamos hablando, en la Comunidad de Madrid, que pensamos que va a ser la última que va a entrar en esta desescalada, nos estaríamos yendo a un 8 de junio, lo que significaría desde el día de hoy otros 40 días más. Juntaríamos casi 90 días con los negocios cerrados, Javier. Y en vuestro caso, que os dedicáis al mundo de la moda, a las tiendas de ropa, me imagino que teníais stocks preparados para lo que es primavera, verano, en fin, no sé cómo funciona eso y de qué manera os coméis el material que tenéis. Tú lo has dicho muy bien y has empleado una palabra muy coloquial, pero es así, nos lo comemos. Mira, los cambios de temporada se producen en la primera quincena de marzo y en la primera quincena de septiembre, recordemos, que las tiendas se cerraron un 12 de marzo. Es decir, estábamos en ese momento implantando en nuestras tiendas la colección de primavera-verano. Se han quedado las estanterías inmaculadas, el producto colocadito, los escaparates recién hechos, hemos cerrado la tienda y cuando volvamos a abrir, estamos hablando de mediados de junio, se habrá acabado la temporada de primavera, estaremos en la temporada de verano y debemos de vender en julio y agosto lo que en circunstancias normales se hubiera vendido en seis meses. Eso significa, Javier, un ahogamiento, un estrangulamiento, porque encima no olvidemos que se está hablando que el reinicio del comercio, de la venta, de la industria y de la actividad económica va a ser muy lenta, muy lenta, muy lenta. En otro caso, estamos hablando que los primeros meses, cuatro, cinco, seis meses, las ventas van a caer un 80%. Imagínate lo que va a ser agosto, septiembre, la colección, perdón, julio, agosto, la colección de seis meses, intentar venderla en solo dos, con una bajada de ventas del 80%. Unido a, Javier, todos los impuestos que vamos a pagar el 20 de mayo con los comercios cerrados, insisto, el 20 de mayo haremos dos meses cerrados y nos van a obligar a pagar IVA, IRPF, impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y en solo dos meses vamos a tener que dar salida a una colección de seis meses que es imposible. Va a ser el ahogamiento, el estrangulamiento y la quiebra de más del 50% de los comercios en este país. Es decir, en pleno verano tendréis que sacar todo ese stock, darle salida de primavera a verano, en un momento en el que además tendréis que estar ya comprando el de otoño-invierno, que es el que vais a tener que poner a continuación en venta. No, Javier, otoño-invierno está comprado antes del estado de alarma. Yo mis colecciones las dejé ya preparadas a lo largo del mes de febrero. Entonces, significa que a partir del 15 de agosto yo ya empezaré a recibir en mis tiendas la colección de otoño, cuando tendré las estanterías hasta arriba de la ropa de primavera, que ya habrá terminado la temporada, y de verano. Pero con otro condicionante, Javier, que puede ser que abramos las tiendas, dicen que con ocho millones de parados. Unos datos que hemos tenido hoy de una caída del PIB que no se recordaba desde que hay serie histórica. O sea, va a ser, Javier, quiero mandar un mensaje de optimismo, me gustaría ser optimista, querría ser positivo, querría que esto volviera pronto a la normalidad, pero tampoco podemos engañar a los oyentes de los intocables. Esto va a ser un drama, Javier, un auténtico drama. Bueno, vamos a tratar de pensar en positivo, Paco. Cuéntanos cómo será tu primer día de vuelta al cole, de volver al trabajo. En el momento en que abras la persiana, ¿con qué planes, con qué estrategia vas a afrontar esta nueva situación? Lo primero, con una ilusión y unas ganas desmedidas, Javier. Estamos cansados de estar en casa y los que amamos nuestro trabajo y nuestra profesión, como en el caso mío, que es la moda y es la venta, y es estar en contacto con mis clientes y es estar en mis tiendas y atender a mis clientes y enseñarles mis colecciones con muchísima ilusión y muchas ganas. Pero luego, además, lo que quiero transmitir es un mensaje de tranquilidad, tanto a mis equipos de ventas como a mis clientes que nos estén oyendo. Vamos a poner todas las medidas que estén a nuestro alcance para que los clientes se sientan cómodos, para que los trabajadores estén cómodos, para que no haya transmisión, para intentar que esto haya sido una mala pesadilla y, entre todos, vencer a este virus. Tengo que decirte una cosa, Javier. Le hemos pedido al Ministerio de Sanidad, concretamente de la Cotés, que nos diga, que nos dé un protocolo de cómo podría ser esa vuelta de las tiendas a la normalidad. Y nos ha dicho que ellos no lo saben, que seamos nosotros quienes le digamos a ellos qué nos gustaría que hicieran para el día que se pueda abrir las tiendas. ¿Tú eso lo entiendes, Javier? Pues la verdad no, pero mira, por lo menos si piden consejo a alguien, bienvenido sea, porque ten en cuenta que como no están escuchando a nadie, ¿vale? Será porque no tienen ellos un plan que aplicar y os lo piden a vosotros. Pero lo que me imagino que vosotros sí tenéis clarísimo, todos los empresarios, es que en el momento en que abráis de nuevo vuestra persiana, vais a ofrecer al máximo unas garantías de higiene y sanidad para que estén lo más tranquilos del mundo vuestros clientes. No puede ser de otra manera, Javier. No puede ser de otra manera. Tenemos que proteger. Primero, a lo mejor que tiene una empresa, al valor humano de cualquier empresa, ese capital humano que es el que saca adelante todos los días el trabajo. Y luego, a la segunda parte más importante, que si no hubiera estos que voy a nombrar, no existirían los negocios, que son los clientes. Queremos que los clientes vengan a comprar a la tienda cómodos, a gusto, con confianza, que el ejercicio de comprar vuelva a ser lo que fue antes, un ejercicio de ocio, que salga la familia completa un sábado, un domingo, un día por la tarde cuando salen de trabajar, a comprar. Que sea algo divertido, que sea algo que vas de compras, que sales con la ilusión de que mañana voy a estrenar una camisa, voy a estrenar un jersey, voy a estrenar un polo, voy a estrenar un pantalón. Y para eso tenemos que darle nosotros esa confianza. Desde Paco Cecilio, por supuesto, ya estamos trabajando para que eso ocurra. Paco, pues qué decirte, mucho ánimo a aguantar esta situación como buenamente podáis, a tratar de recuperar la normalidad lo antes posible y a ver si entre todos conseguimos salir adelante. Paco Cecilio, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Si hubieran desmentido de la ministra, por favor, mándame un WhatsApp rápidamente. De inmediato, serás el segundo en enterarte, primero la ministra y luego tú. Buenas noches, Javier, a ti y a todos tus espectadores. Gracias, hasta luego, buenas noches.